Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Castro Nacerena Augusto, ayudante de Histología desde ya algunos años. Y en lo que nos va a referir durante estos próximos minutos, es terminar de ver un poquito todo lo que sea hígado. En la diapositiva que está en todos los videos, recuerden que estos videos forman parte de un complemento adicional que busca facilitar el estudio de la materia y de ninguna manera reemplazan a lo que es la bibliografía oficial. Los objetivos de esta clase son reconocer la estructura de los tipos de lobulillos y asinopático, comprender el funcionamiento e importancia del lobulillo clásico, lobulillo portal y asinopático. Comenzaremos repasando el lobulillo clásico, es un tema que ya vimos en el video anterior, pero vamos a repasar un poco y ampliar este conocimiento. Bueno, recordarán que el lobulillo clásico, que es el que vimos durante el video de hígado 1, estaba formado por un hexágono que conformaba en cada vértice del hexágono una tríada portal, una tríada portal, otra tríada portal, y así en cada uno de los vértices, en el centro una vena centro de lobulillar, como lo dice su nombre, y entre la tríada portal y la vena centro de lobulillar, cordones de guatocitos y en el medio de estos cordones sinusoidios hepáticos. Y esto representado en una fotografía de histología, podemos visualizar lo mismo. En este caso vamos a ver un pentágono, la foto similar que vimos en el video pasado, donde vemos las tríadas portales en cada una de las esquinas, en la vena centro de lobulillar, en el centro del lobulillo, y entre las tríadas portales y la vena centro de lobulillar, los cordones de patocitos y los sinusoidios. ¿Qué podemos encontrar en un lobulillo? Primero y principal, células. ¿Qué células? Tenemos el hepatocito, como la clásica célula del hígado, células endoteliales, por ejemplo, asociadas a lo que es el sinusoidio, células de hito o célula estrellada, que va a estar ubicada en el espacio pere-sinusoidal o espacio de DIC, que se va a encargar de lo que es el almacén de vitamina A y en condiciones patológicas podría eventualmente transformarse en otro tipo celular, pero eso de todas formas escapa mucho a lo que es los objetivos de este video. Otra célula que podemos hallar va a ser la célula de Kapfer, que es básicamente otro nombre que posee, es el macrófago estrellado, como lo dice su nombre, justamente es el macrófago clásico del hígado. En este caso la célula de Kapfer va a encontrarse en lo que es revistiendo también el sinusoidio, lo podemos encontrar con el endotelio. Luego tenemos espacios, el espacio de DIC o espacio pere-sinusoidal, el espacio de mol, o también llamado espacio periportal, estos espacios los hablaremos más adelante en depositivas posteriores. Luego tenemos dentro de la vasculatura, el sinusoide, y al espacio portal, que acá está bueno hacer una aclaración, que estrictamente no es un espacio, no es que forma un espacio, sino que es más una región. Lo vamos a hablar más adelante, pero no forma un espacio, sino que es una región donde hay tejido conectivo y que está envolviendo a todo lo que es la tríada portal. Para continuar, la siguiente pregunta sería, ¿podemos identificar todo con hematocerina y docina? ¿O eventualmente con microscopia óptica? Bueno, la realidad es que no. Vayamos de a poco, con lo que vimos antes. ¿Hepatocitos, podemos marcarlos? Sí, la realidad es que sí, se ven muy bien, acá están. Tenemos muchas columnas de hepatocitos que se ven perfectas. Después vamos a ver un poquito más con hincapié cómo se ven los hepatocitos y demás. Ahora, el espacio de DIC o espacio pere-sinusoidal. ¿Se ve? Recordemos que el espacio pere-sinusoidal era la región entre el notelio sinusoidal y el hepatocito. O sea, el espacio pere-sinusoidal o el espacio de DIC sería esta región. Podemos aproximarla, pero no podemos verla bien. Vamos a aproximar que va a estar por acá. Para verla bien, el espacio pere-sinusoidal, necesitamos recurrir a técnicas, perdón, a microscopías mucho mejores. Por ejemplo, una microscopía arquitectónica que nos va a permitir dilucidar bien ese espacio entre el notelio del sinusoidal y un hepatocito. Nos permite mucho mejor hacerlo. Microscopía óptica podemos inferir dónde podría estar aproximadamente, no mucho más. Y en base a eso podemos ver este núcleo, por ejemplo. Vemos este núcleo que vemos que está en el sinusoide asociado al hepatocito. Por lo tanto, podemos pensar que es un endotelio del sinusoide. O podemos pensar incluso que es una célula de DITO que está en el espacio pere-sinusoidal. O bien puede ser una célula de CAPFER que está formando parte del esnotelio sinusoidal. No lo sabemos. No podemos decir con certeza que es esta célula. Pero podemos inferir cuál de las tres células podemos inferir que puede ser alguna de las tres células. Ahora, si veamos a lo que es el espacio portal, vamos a ver que básicamente va a estar delimitado por los hepatocitos más periféricos de lo que es el lobulillo. Y va a ver todo el tejido conectivo que está rodeando a los elementos de la tríada portal que vimos antes. Eso va a ser el espacio portal. Lo podemos identificar bien. También lo pueden llegar a encontrar en algunos libros como espacios de Kiernan. Como un dato posible. Lo leen así en alguna bibliografía que utilicen. Y luego tenemos un espacio más difícil de ver todavía que es el espacio peri-portal. Que a grandes rasgos va a estar entre lo que es el estroma del tejido conectivo. En los bordes del espacio portal entre los que es los hepatocitos y el tejido conectivo del espacio portal. Si querríamos delimitarlo tal vez estaría por acá o por acá. Es realmente muy difícil poder decir exactamente dónde está. Para eso necesitamos también una microscopía electrónica para poder definir exactamente cuál es su localización. El espacio de Moll van a ver que se lleva todo lo que es linfa proveniente del hígado. Eso lo van a poder ver mucho mejor tal vez en lo que es el seminario de histofisiología del hígado. Bueno, en esta imagen vamos a poder ilustrar todo lo que son los cordones de pantocitos, los sinsoides. Donde se ve un poco más de lo mismo, digamos, vamos a ver lo que son estos núcleos que están en la zona del sinsoide. Que pueden corresponder a todas las células que mencionamos previamente. Que puede ser una célula de cápfer, puede ser una célula de hito o bien puede ser una célula endotelial. Ahora, hablamos un poquito del hepatocito. Fíjense que el hepatocito es una célula bastante grande. Con un solo núcleo, aunque a veces podrá llegar a tener dos núcleos. A veces, no siempre. Fíjense en la foto que la mayoría suele ser un solo núcleo. De cromatina más latza. Y si nos rotamos hacia lo que es el citoplasma, vamos a ver que es un citoplasma asiófilo. Que es bastante heterogéneo. Vamos a ver que hay regiones HIV negativas muy chiquititas. Que corresponde al almacenamiento de glucógeno. Y si miramos en la periferia, va a haber regiones que cuando se unen a otros hepatocitos. Son unas líneas, unas zonas de unión, más acidófilas. Que esto va a corresponder. Bueno, los hepatocitos cuando se unen a otros forman lo que es un solo núcleo. Y también van a formar, tal vez esto se va a explayar un poco más en el seminario. Pero van a formar todo lo que son unos canalículos biliares. Que básicamente es la vía biliar más pequeña que encontramos. En donde se forma la bilis. El hígado la depositan los canalículos biliares. Y va a dirigirse hacia lo que es el conductillo biliar. Eso para que tengan una idea general de lo que es el hepatocito. Bien, ahora pasaremos a otra forma de analizar el pánico himapático. Que es el lobulillo portal. Que ya acá vamos a ver unas cuestiones más asociadas a la funcionalidad del hígado. Más que a cuestiones estructurales. Bueno, para hablar del lobulillo portal. Ya estamos hablando más que nada de... Cuando hablamos del lobulillo portal. Es una forma de describir la estructura del hígado. Hablando como si fuera una unidad funcional. Pero en este caso haciendo más hincapié en la función exócrina que tiene este lobulillo. ¿Cómo está formado? A grandes rasgos. En este caso va a ser un triángulo. Donde fíjense que cada vértice está conformado por las venas céntricas lobulillares. Y en el medio del triángulo. O como contenido si lo queremos ver de alguna manera. Tenemos el hígado portal. Por lo tanto, yo les dije que así hincapié sobre la función exócrina del hígado. Y la gran función exócrina del hígado es la síntesis de bilis. Bueno, ahora vamos a verlo en la siguiente diapositiva a que hago referencia. Fíjense que tenemos el triángulo y la bilis va a ir en dirección hacia la tríada portal. Es decir, los hepatocitos que están acá producen bilis, la envían por el canal hígado biliar. Llega a lo que es el conductillo biliar de la tríada portal y sigue todo lo que es el resto de la vía biliar. Acá pasa lo mismo. Y acá pasa exactamente lo mismo. Es decir, cada lobulillo envía la bilis, en este caso, en el caso del lobulillo portal, al centro de la imagen. Por lo tanto, decimos que la bilis tiene una circulación centrípeta. Es decir, que va hacia el centro. En el caso de la sangre. La sangre, en este caso, lo que va a hacer es, si recuerdan la circulación del lobulillo anterior, la sangre parte de lo que es la tríada portal, viene a la sangre, pasa por los sinusoides, es tomada por los hepatocitos y se vuelca en la vena centro del lobulillano. Por lo tanto, acá la sangre, el flujo que tiene, es un flujo centrífugo. Se fuga del centro. Por lo tanto, va hacia la periferia. Bueno, ahora pasaremos a ver un poquito todo lo que es el lacino hepático. Que en este caso, el lacino hepático va a ser la unidad estructural que nos va a dar una mejor información sobre lo que es la perfusión sanguínea. El estado, digamos, de oxigenación que recibirá todo lo que es el paránquima hepático. Si recuerdan, el lacino hepático, dijimos que habla de perfusión. Me habla de lo que es la llegada de oxígeno, nutrientes, por parte de la vasculatura. ¿Quién aporta a esa vasculatura? Las estradas portales. Por lo tanto, va a haber un eje que va a estar dispuesto en lo que son las estradas portales. Básicamente, el lacino hepático va a tener un eje mayor, que está compuesto por las venas centro-globulillares, y el eje menor, que mencionábamos previamente, que son las estradas portales. A su vez, en base a esto, podemos dividirlo en zonas, donde vamos a tener zonas que van a estar diferenciadas según la perfusión que tengan. La zona 1, que va a ser la zona que va a estar en la periferia del oculillo clásico, o en la cercanía de la tríada portal, que va a ser la zona que tendría una mayor perfusión, por parte de una mayor oxigenación, o mayores nutrientes, por parte de la tríada portal. Una zona 2, como en la región intermedia, y una zona 3, que va a estar en la periferia de la vena centro-globulillar, o más alejada de la tríada portal. La idea de tener el concepto de acino hepático es útil, ya que nos permite pensar en cómo pueden ser los cambios frente a distintos patógenos. Patógenos pueden ser tóxicos o lesiones que nos generan una menor oxigenación en el tejido. Tal vez el concepto de acino hepático conlleva una mayor relevancia en lo que es el ámbito de la patología, pero está bueno que tengan el concepto de acino hepático como algo normal. Conocer el acino hepático, cuáles son sus componentes y cuáles son sus zonas. Bueno, y por último, para no dejar de mencionar cuál va a ser el estroma de lo que es el hígado, en este caso, en esta imagen podemos ver un lobulillo, un lobulillo clásico, en el centro, en la vena centro-globulillar, y fíjense que de forma radial, a la vena centro-globulillar, parten ciertas cordones o fibras que van a estar ubicados, ustedes esto tal vez no lo saben, es más teórico, pero están en la región de lo que es el área o la zona pericinusoidal, que va a corresponder a todo lo que son fibras reticulares, es decir, el estroma del hígado, lo que son los lobulillos o integral lobulillar, van a ser básicamente fibras reticulares en el área pericinusoidal, en el espacio pericinusoidal, hecho por lo que van a ser las células de hito, que se van disponiendo, como dije previamente, en forma radial, hacia lo que es la vena centro-globulillar. Como conclusiones, podemos determinar que existen distintos tipos de lobulillos con características diferentes, el aceno hepático sirve para medir el consumo de oxígeno por parte de los hepatocitos, y el hígado posee un estromo compuesto por fibras reticulares. Acá podemos ver la bibliografía utilizada para esta clase. Bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo acá mi mail, como en todas las clases, cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan con respecto a lo que es la materia, me la pueden enviar y, ni bien pueda, yo se los voy a contestar de la mejor forma. Nos vemos. Muchos éxitos en el resto de la cursada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!